Nos vamos al estadio, al Estado Imperio, porque ahora tienen que ver el desesperado intento de varios policías en Nueva York para salvar a una mujer a punto de saltar de un rascacielos de 54 pisos. Mire esto. Miren a los oficiales sujetando un brazo de la fémina de 33 años a través de una rendija entre las barreras de seguridad de vidrio. Un agente tuvo que saltar el cristal para agarrar bien a esta señora y que no cayera al vacío. Por suerte, el operativo fue un éxito y lograron salvarla y se espera que ella reciba la atención psicológica que necesita. Y no paran los ataques a los taqueros en Los Ángeles, California. Estos dos sujetos con capucha que va a ver en este video le cayeron a golpes a un comerciante de 21 años para robarle el efectivo de la venta del día. Le rompieron la nariz, dejándolo ahí ensangrentado. Qué barbaridad. Fue entonces que otro taquero intervino y los sospechosos huyeron llevándose el dinero. El taquero que lo ayudó también había sido víctima de un robo violento hace poco, en diciembre pasado. Escuchemos al padre del joven atacado. Sí, está bien. Lo que pasa es que como traía lentes, los lentes dañaron. Rompieron los lentes y los lentes fue lo que dañó el golpe, dañó la nariz. Este joven taquero dijo que el día del robo no le tocaba ir a trabajar al puesto de taco, sino a su mamá. Por eso dice que en medio de todo lo malo, él agradece que la víctima fue él y no su querida madre. Cientos de manifestantes pro-Palestina se apostaron en las cercanías de la gala del Met para llamar la atención a su causa. Las personas rodearon el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York para tratar de interrumpir el evento en moda, mientras las celebridades caminaban por la alfombra roja. La policía levantó barricadas para impedir que los manifestantes cumplieran su cometido. También realizó varios arrestos de personas que, según ellos, no cumplieron con las órdenes de desalojo. Entre comadres, nos subimos en un avión donde conocimos a una persona que logró lo impensable. Ahí, ahí, ahí. Aprovechamos para hablar de negocios y nuestros viajes más memorables. Acompáñanos. ¡Oye, ven, que esto pesa! Es un avión privado. Yo no sé si vayan a caber con estas maletas, ¿eh? Pero bueno. Bienvenidas a bordo. Prima, ayúdame, ayúdame con esto. Oye, pero, ¿sue un avión privado? Bueno, pues sabes que la economía está dura, entonces hay que compartir. ¿Ves? Bueno. Listo, pero nos vamos aquí, ¿no? Me van a mandar a quitar. Déjame ver si me subo. Este está lleno. ¡Qué emoción! Nuestra primera asignación juntas. Vamos a conocer a una persona que le ha costado tanto trabajo conseguir un solo permiso. Ya ha llegado el momento de revelarles algo increíble. ¿Taben qué? Porque no estamos en un avión. Bueno, sí estamos en un avión de verdad, pero en realidad esto es un coffee shop, o sea, un café. ¡Miren esto! ¡Explícanos esta idea! Hace 20 años atrás yo quería ser azafata y en mi país, para ser azafata, hace 20 años necesitabas medir más de 1.75. Y no me dejaron entrar a la escuela de azafata. Yo amo el café. Y entonces me surgió esta idea de hacer una combinación de mi sueño de ser azafata con mi otra pasión, que es el café. Oye, pero ¿nunca te imaginaste que los permisos para conseguir que esta instalación, el avión, sería tan difícil? La verdad que fue una espera larga, pero valió la pena. Este fue un avión que voló para Delta por 30 años. Dejó de volar en 2019. Un MD-88, que el que sabe, el avión sabe que esto fue uno de los aviones más seguros que existieron. Oye, ¿y ya son los cafecitos? Increíble, miren qué belleza. Esos son pétalos de rosa que tiene encima. Y obvio que el avión en el café no fue la falta. Querida, que sigas volando alto. Gracias. Que sigan los éxitos y gracias por ser parte de... Entre Comadres. Entre Comadres, saludcita. Mire, no es por nada, pero ese café estaba bueno. Delicioso. Mire, y nosotros ya tenemos nuestros pasaportes para hacer más viajes como estos. Mire, qué chulo. Ay, sí, a disfrutar también de otras aventuras Entre Comadres. Y ustedes díganos, invítenos a tomar un cafecito. ¿A dónde nos vamos las comadres, eh? Vaya a nuestra página de Instagram y ahí va a escribirnos donde le gustaría unirse a las comadres. Los guardianes de unas ruinas milenarias en Bolivia decidieron admitir lo que hasta hace poco negaban. La supuesta presencia de extraterrestres ancestrales. Lo hicieron en un recorrido nocturno por las ruinas y develando lo que aseguran son rostros de seres de otros mundos. Bernabé López nos cuenta. Dos cabezas de piedra descubiertas en esas ruinas podrían ser la prueba de que, según expertos, seres de otro planeta visitaron Tiwanaku. Tanto que a veces las personas también les dicen extraterrestres. Pero vamos a decir que son personas de lugares lejanos, de tierras lejanas. Visitantes galácticos que habrían llegado para ayudar a edificar la milenaria cultura, de lo que solo se ha descubierto una mínima parte. De Tiwanaku aproximadamente del 5 al 7% que se ha descubierto. Más del 90% que todavía tenemos bajo tierra, estamos todavía investigando. Investigación expuesta en una visita nocturna abierta al público en las mismísimas ruinas y que develó en paredes del templete semisubterráneo que de las 157 cabezas clavas, dos de ellas no son humanas. Dos cabezas, conocidos como los aliens, trabajados en caliza blanca. Es una posibilidad, pero no tenemos una justificación verídica. Por eso ufólogos quieren mostrarlo al mexicano Jaime Maussan, quien asegura que el lugar tiene sus propios alienígenas ancestrales. La figura antropomorfa que tiene, muy parecidas a los aliens. Y bueno, tú díaz, ¿quién pudo con martillo y cincel plasmar o inventarse o imaginarse algo como estas figuras? Los visitantes y expertos no descartan que este sitio habría sido construido por seres de otros planetas. Prueba de ello, dicen, podría ser este rostro que se asemeja a un alien. Muchas personas vienen con este contacto, ¿no? Quieren tocarlo, quieren saber si realmente hay algo. No obstante, para este arqueólogo, el origen de los singulares rostros podría ser muy diferente. El viento, la erosión, la lluvia, etcétera, etcétera, ha ido adquiriendo unos rasgos distintos, ha ido perdiendo esa forma cuadrada. Pero desde el centro de investigación, los expertos insisten en que el investigador Jaime Maussan examine no solo los rostros, sino también los monolitos conocidos como la Puerta del Sol, la Luna o de la Estrella. Ruinas aún misteriosas para la humanidad. Desde Tiahuanaco, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. ¡Gracias!